Aunque se produjo una disminución con respecto al año anterior, tras las vacaciones de 15 días fueron 285 estudiantes los que dejaron las aulas en la Regional Educativa de Pérez Celedón, según datos del Ministerio de Educación Pública. Todos estos casos fueron reportados en secundaria. Es un fenómeno que se ha repetido ya por muchísimos años y que este año lamentablemente no quisiéramos tener exclusión. Queremos que todos los niños, niñas, que todos los jóvenes estén o permanezcan en nuestras instituciones educativas. Este año, en el corte que hicimos después de vacaciones de 15 días, obtuvimos 285, que podríamos decir, exclusiones del sistema educativo en secundaria, acá en la Dirección Regional Educativa de Pérez Celedón. De los 285 casos, las modalidades nocturnas siguen apareciendo con los mayores índices de exclusión del sistema educativo, a pesar de los esfuerzos que realiza el Ministerio de Educación Pública en ese sector de la población estudiantil. Como siempre, tenemos algunas situaciones especiales en lo que son los colegios nocturnos y lo que son las modalidades nocturnas. Llámese Marco Tulio, Sin Días y, por supuesto, que los colegios también nocturnos que tenemos acá en la Dirección Regional. La exclusión después de vacaciones de 15 días ahí son bastante considerables con respecto a los colegios diurnos. Aunque el porcentaje de exclusión comparado con la cantidad de estudiantes que cursan secundaria no es tan alto, la idea de las autoridades educativas del Cantón es llegar a las cifras de primaria, donde ningún estudiante dejó los centros educativos. Es un porcentaje que podríamos decir, bueno, no es tan alto, pero sí no deja de ser significativo, ya que, por ejemplo, tenemos aproximadamente unos 16.000 estudiantes en secundaria, en educación regular, ¿verdad? En educación abierta tenemos muchísimos más, pero en educación regular tenemos aproximadamente unos 16.000 estudiantes, pues sería un porcentaje relativamente bajo. Pero quisiéramos llegar, inclusive, a los índices de cero, como lo estamos logrando en primaria. Ahí en primaria no tenemos reportado ningún excluido después de vacaciones de 15 días. Es más, no hay un excluido en todo el curso lectivo acá en la Dirección Regional Educativa de Pérez Salud. Y es que los esfuerzos para que los estudiantes, en especial de las modalidades nocturnas, permanezcan en las aulas son notorios. El año pasado teníamos aproximadamente 300 y resto de estudiantes. Quiere decir que ya hemos logrado bajarlo por lo menos en 100 estudiantes y seguimos insistiendo para que los estudiantes permanezcan en las aulas de clase. El ministerio hace grandes esfuerzos, por ejemplo, tratamos, ahora les tenemos alimentación en los colegios nocturnos, en las modalidades como los Marco Tulio, Salazar y como los Indias. Les tenemos alimentación de manera que los estudiantes que llegan del trabajo, pues tengan alimento ahí, una cenita y tengan posibilidades de continuar con el estudio. Y aguantar una jornada que a veces es hasta las 10 de la noche aproximadamente. Les tenemos transporte también. Datos que preocupan y ocupan a las autoridades educativas en Pérez Celedón.